Me la voy a jugar que te cagas. Mira pues menos mal, no me la he jugado porque... He quedado al revés porque soy un puto novato de mierda. Es que sabían que estaba ahí tío, no sé por qué. Hay más Rapper abajo, a la izquierda. Ah, no, si has puesto Claymore es igual. Me es Cabera, dijiste, en lo bajo. ¿Has visto algún día jugar con Cabera? Se puede hablar con un jugador. Y obviamente, banear a Clash también es de lo bajo. Agarro yo la Clash, también se lea a la de Cristo. O sea que puedes ser bueno jugando con X personaje. Pero Cabera... Cabera es un personaje malo. El blitz aún te lo puedo medio entender, pero vamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado que habrán capas en esas puertas delante lo más seguro. 50 segundos, vale. ¿Ve? ¿No lo tengo que agarrarme? No tengo que agarrarme. ¿No se acaba el smoke? Vuelve. ¡Vuelve. ¡Trocando de carregador! ¡Un desativador fue protegido nuevamente! ¡Mírame la puerta! ¡Cansada de colarte! ¡Tumba, tumba, tumba! Me pudo creer. Cansada de colarte. ¡No me pudo creer! Delelo este de mierda, tío. A ver si puedo darle al C4. Coche rojo, uno. Y Pilar, limpio. ¿Una en la otra bomba? ¿Mierda? En la otra punta está. Está la Twitch. Ser buenísimo este. Además el juego va a seguir sin funcionar Después de verano, o sea Pero bueno Pues al X-Defano, bueno el Final es que no tiene tirón Pero me gusta más el Final Mmm, hay eléctrico T4 Es que está quemando, va a haber que meterle al vertical Si no subimos a quitarlo no vamos a abrir jamás Vale, a ver, te lo quito ya al que quema Ya está Vale, vale T4 T4 No he roto la batería Madre mía Ni la hatch habían hecho Y empilar Tampoco No he roto la batería Que más le rompe la batería Especialmente T4 T4 T5 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 T6 T5 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 And T5 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 T6 T5 T5 T6 Literalmente si hubiera quitado a los chetos y fueran metiendo mapas, al menos uno o dos por depredada que anteriormente sería otra historia. Para mí el problema principal de este juego son los chetos, son las mismas. Tengo el defuser. Tengo bastante peña aquí conmigo. La maru, la maru entró por aquí, tío. ¿Quién está aquí? Está ahí. ¿Cuántos ya está aquí? ¿Aquí está ahí? ¡Mira tú! Está en espiral No mata nadie País de todo el mundo, pero no mata nadie Ah, Fernando, si yo lo sé tío Los tres encima de la tronera O dos encima de la tronera y otro encima de la tronera Me vuelo grabando desde mi habitación Comentando desde mi habitación Por favor, esta parece que la vamos a ganar Guapa, esta es Dark King, esta es chula Van por atrás, creo Si Esta parte ya es un chiste A mí me gustan así de chistosos Esta parte es un chiste Qué bien Hostia, te la dedico Esta parte es un chiste Te la dedico Sube La 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 ¡Suscríbete!